Captain Inquietante será emergiendo de una cascada en Brasil. Brasil es conocido por sus magníficos paisajes y enormes cataratas que se forman gracias a los cuerpos de agua que existen en el país, por lo que es muy común observar en fotos y videos de hermosos paisajes demarcados por su naturaleza. Sin embargo, gran parte del territorio brasileño es aún inexplorado debido a la selva amazónica que impide la entrada del ser humano, protegiendo así a especies animales y vegetales que prosperan en la región. Sin embargo, es posible que algo más se esconda entre la naturaleza. Y es que en redes sociales hizo viral un curioso video captado por una mujer en Río de Janeiro, pero mientras registraba el paisaje, de repente un extraño ser parece emerger del interior de una cascada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!